¡Suscríbete al canal! ¡Caica! 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 ¡Bien! ¡Caica! Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está el ánimo? ¡Bienvenidos al resumen de noticias más importante de la televisión chilena, CQC! ¡Bien! ¡Bien! Ahora les quiero presentar a mi amigo personal, Marcelo, hamburguesa, Toby Vega. ¡Bien! 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 En pista de mi buen estado físico Le quiero decir al próximo entrenador de la selección Que la camiseta nunca me quedó grande Me quedó apretada ¿El traje cómo te quedó, Guatón? El traje Me mandaron a hacer un traje porno Triple X Bueno Estuvo buena esa Estuvo buena esa talla Tení que presentar a Claudio Y voy a saludar Quiero saludar a mi gran amigo El próximo técnico de la selección chilena Claudio Borghi Buenas noches Buenas noches Ídolo, ídolo, ídolo Ídolo, ídolo, ídolo Después vamos a dar una cooperación a la salida Muchas gracias Gracias Toby Yo uso el mismo traje que él Pero un poquito más alto Porque el gordo es más chiquito que yo Pero increíblemente hoy estamos esta noche acá Para demostrar que Chile es un país muy generoso Este programa cumple 200 emisiones Cosa que me parece extraordinariamente increíble Cinco años en el aire Cinco años Y además queremos saludar a todos los niños Que hoy es el Día del Niño Y la verdad que estábamos muy contentos Así que Iván Adelante Yo increíblemente creo que me equivoqué de profesión ¿A dónde están los que dirigen este programa? ¿A dónde están los homenajeados? Démosle un aplauso a los que contunden este programa Por favor Acá están Hola Cabro Hola Cabro ¿Cómo estamos? Deja de ver Déjame Síguenos a sus señores Iván Florano Marcelo Vega y Clavio Borges Caiga que caiga Para todos ustedes Oye, muchas gracias por venir Son 200 Señoras y señores Hay locura en el estudio Estamos en vivo En vivo y en directo Hay locura Quiero contarle a usted señor o señor Recordar Desde Santiago Capital de la República de Chile Este es El resumen semanal de noticias Esto es Caica Y en Caica Seguimos aquí en Caica Se fueron las mujeres Como los eché de menos Gonzalo Como los eché de menos Iván Aquí estará por fin Estoy absolutamente destrozado Entregar el programa a la jaula de las locas Realmente es como entregar solo un grupo de políticos Uno nunca sabe con lo que van a salir Seamos respetuosos con la gente que ha venido Con todos Iván Zaporano La semana pasada Esta semana Las mujeres muy bien Quiero agradecer personalmente La colaboración De los canales Y de todos los famosos Que han venido También Quiero agradecerle al público Del colegio Guillermo Heinrich González Que han venido A mi Nunca lo hago Ah Nunca lo hago